¡Suscríbete al canal! Esta versión funciona a 480 y a 30 FPS. En GameCube tenemos algunos cambios respecto a la versión para PlayStation 2. En GameCube se tienen mejores texturas en calidad, mejor rendimiento, mejores animaciones así como un mayor detalle en personajes. También en GameCube se tienen cinemáticas en tiempo real, dado que la potencia de GameCube es muy superior a la de PlayStation 2. Las cinemáticas son en tiempo real, mientras que en PlayStation 2 son pregrabadas. También en GameCube se tienen tiempos de carga mucho más cortos que en PS2. Así como último detalle y mejora es que la cámara es mejor en GameCube. Por alguna razón, en PS2 la cámara se cambió ligeramente, siendo mucho mejor en la consola de Nintendo. Pero bueno como última cosa interesante, en PS2 el juego funciona a 480 y a 30 FPS, y viene en un solo disco. Mientras que en GameCube el juego llegó en dos discos. Con lo cual sigamos con la versión para PC. La versión para PC está basada en la de GameCube. Esta versión funciona a 1080p y 60 FPS. En PS no tenemos digamos que muchos cambios respecto a la consola de Nintendo, más allá de tener texturas de mucha mayor resolución, y corregir algunos bugs mínimos. El juego es tal cual. Así que bueno el vídeo lo voy dejando aquí. Nos vemos en todo caso. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!